Cielo despejado y termómetros que rozan los 28 grados de máxima. A simple vista y con estos elementos podríamos creer que en Alicante, concretamente en la playa del Postiguet, la playa más turística de la capital alicantina, estamos en plena primavera. ¡Uy, perfecto! Esto es una maravilla. Esto es el paraíso. Aquí en Alicante ya estamos en lo que conocemos de siempre, que ya no es el calor este que había en agosto y en julio, y se está muy bien porque estamos entre 26 y 27 y no nos podemos quejar de nada. Yo creo que hasta noviembre creo que va a ser un buen tiempo, pues pasear, tomarte una cervecita, bañarte, todas esas cosas. Playa llena, bañistas sin el agua, locales y turistas disfrutando de las terrazas y el calendario marca domingo 16 de octubre. Y todo apunta a que esa temperatura primaveral de la jornada del domingo se extenderá durante toda la semana en la capital alicantina. De hecho, hoy martes y mañana miércoles esperan cielos totalmente despejados con temperaturas que alcanzarán los 28 grados de máxima. Y aunque el jueves esperan cielos nublados, las temperaturas máximas superarán a las de hoy y a las de la jornada de mañana. Para el resto de la semana tampoco hay previsión de lluvias y los cielos permanecerán despejados, salvo el jueves, cuando se espera una jornada muy nubosa. Las temperaturas máximas y las mínimas permanecerán sin cambios destacables.